En Cementerio y Funeraria Jardines de la Paz, queremos apoyarle en los momentos más difíciles. Por ello, contrata de manera anticipada y planeada tu tranquilidad del mañana y evita desembolsos imprevistos. Contamos con diferentes servicios funerarios y de cementerio. Brindamos los mejores precios del mercado. Servicio de primera calidad y personal capacitado. Contamos con un hermoso entorno natural, excelente ubicación, seguridad y parqueo. Estos y más beneficios encontrarás con nosotros. Adquiere tu servicio funerario o de cementerio y bríndale a tu ser querido un lugar digno y rodeado de naturaleza. Permítanos ser parte de la protección y tranquilidad que usted y sus seres queridos merecen. Con precios accesibles y atención personalizada. La muerte de un ser querido es algo inevitable. Pero, se puede prever, en Cementerio y Funeraria Jardines de la Paz, te ayudamos a elaborar un financiamiento para tu plan de previsión. Contamos con servicios completos, al mejor precio y ubicación. Si necesitas mayor información, comunícate con nosotros. Será un placer atenderte.